¡Suscríbete al canal! Así que vamos a continuar hoy con lo que me quedó sin hacer de ayer, ¿no es cierto? Sin más preámbulos, comencemos. No más chicos, es un desafío repetible, es fácil, fácil, donde tienen que poner 5 cartas de oro brillante y 6 de oro opaco, oro común. En este caso la pongo a Rodríguez porque la tengo repetida. Le vamos a dar Optima Enviar y la doble mejora de 81 más completado, completado por Songo Games. Dos pulitas de oro especiales, a ver, de 81 más y Dinamarca, MSD, Toteca, Hasper y Oxper. A ver, un panel de 84, nada mal, para hacer una doble mejora y uno de 82, continúan. Bueno, empezamos con esta lección de futbolista de 83 más, donde yo acá voy a poner cartas que me tocaron recién repetidas, por ejemplo, trozar. No, si no hubiera puesto una de 75, como me tocó repetido, lo pongo y varios de estos que están acá son repetidos de un sobre que me tocaron como 7. Así que descarto, tienen que poner una brillante, una especial y 10 comunes. Un oro opaco, como le digo yo. Le damos Optima Enviar. Esto lo voy a hacer tres veces para ver qué me toca en ese sobre. Ahí está. Continuamos. Segundo desafío de oro, nos pide dos especiales, dos oro especial, dos oro brillante, como le digo yo, y nueve, sí, este, oro común u oro opaco, como también le digo, sí. Lo pongo a ver el tau también porque me tocó repetido y lo más chiquito que tengo en este momento es de 77 de oro brillante, así que puse el otro que me faltaba. Elección de futbolista 83 más completado, completado por Suncore Games, lo vamos a hacer dos veces más para ver qué nos toca. Así que después de acá le mandamos, ahí recuperamos a Beretout para que veas que no te miento. Ahora cuenta de 1, 2 y 3. Y nos tocan dos paneles 83 y dos paneles 84. Me voy a quedar con esta porque siempre digo, esta Doom, yo la verdad que no me acuerdo si me tocó alguna vez. Entonces siempre traten de quedarse con las cartas que menos les salen. Inter me salió 10 millones de veces que empezó el juego, así que me quedo con esta porque pienso que son posibilidades de que nos toquen menos repetidas. Vamos con el segundo. Bueno, el que erró el penal, de Choumeni, que se lo conviene al Divo, vamos a elegir a ese, nos conviene porque es de 84. Continuamos. Vamos al tercer intento. A ver. Y nos vino el caminante. Caminante del camino es el camino del andar y Rodri llega a Soncore Games. A la tercera fue la vencida. El inicio de sesión cumplimiento Ultimate. Vamos con este. La carta más económica que tengas en tu club. Que va a ser de bronce. Yo tengo este Yumbi. Obtieno enviar. Mejor inicio de sesión diaria. Completado, completado por Soncore Games. Y supuestamente esto nos hace algo por aquí. Acá. Justamente te das premios por completarlo todos los días. Ahí estamos. Comenzamos con la mejora de 10 futbolistas de 83 más. También vamos a hacer las 3. Acá está. Pongo el TOW que te pide obligadamente. Después descarto 3 de 82. 1 de 81. 1 de 81 digo bien. Y 6 de 83. Si. Obtieno enviar. Acá lo que hacemos es. Hacemos 1 y abrimos. Más que nada. Yo tengo TOW. He juntado un par ahora. Pero. El ideal sería. El tema de que. Si me toca repetido. Ya embocarlo en el siguiente. Si. Porque si yo abro todo al final. Y en el primer sobre que abro. Me queda. Ya me tocan repetidas. No nos sirve. Ven lo que les digo. Un TOW de Argentina. Atención muchachos. Atención. 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 De la Roma. Caminante. No hay camino. Se hace camino a andar. Y Paulo Dybala llega a Soncore Games. Pero no es. El TOW. El TOW era Harder. Nuevamente. Nos devuelve el mismo TOW. Que pusimos. Un golazo. Un golazo. Muchachos. Poblito Dybala. Y acá lo que les digo. Dos caminantes acá. Y Coulibaly. Y Coque. Para el siguiente. Bueno. Qué pasada. Qué buen sobre. Y fue tan buen sobre. Que lo he repetido. Lo invoco acá arriba. El Harder. Que bueno. En realidad la recuperamos. La volvemos a poner. Coulibaly y Coque. Y al ser grande. Estas cartas. Me da la posibilidad. De poner dos panes de 83. ¿Sí? Y el resto. Seis de 82. Seis de 82. Fíjate que bien. Que me sale. A mí lo que me encantaría ahora. Es que. En este desafío. No. Me toquen repetidas. Sería. Ideal. Ahí estamos. Nos queda uno más. ¿Cuándo vi que era TOW de Argentina? Porque yo al tener. Los TOW automáticamente. Los transformo en monedas. ¿No es cierto? Vamos a recuperar acá. Si su pregunta es. Si ya tengo más. A ver. Si tengo más. TOW. Sí. Ya tengo para completar todo el video programa completo. Quédense tranquilos. Porque estuve abriendo muchos sobres durante la tarde. Iba jugando. Abría sobres. Iba jugando. Abría sobres. Bueno. RISE. Este sobreviene mal ardo. Ya lo veo. Sí. Porque no nos tocó ningún caminante. Nada. Sommer. Y otra vez. El desafío final. ¿No? El del ícono. Bueno. Ponemos un TOW más. Sommer. Y. Coulibaly. Sí. Estos tres. Estos dos estaban repetidos. Y después. Logro poner. Tres paneles. De ochenta y tres. Y cinco medias. De ochenta y dos. Descarto de ochenta y dos. Para mí es un colazo. Porque descarté. Un montón. Y me quedé con lo mejorcito. ¿No? Mejora de diez. Fulito de ochenta y tres más. Completado. Completado por Suncore Game. Abrimos el último sobre. Y lo que toque repetido ahí. Va a ir al último. Al del ícono. Y vamos a quedar seguramente en foja cero. De repetidos. Y con todos los desafíos más importantes terminado. Luego de muchos días sin subir contenido. En dos días pude sacar prácticamente todo. Y quedar en cero ya para mañana. Estar al día con los videos programados. Vamos a ver qué toca. El primero fue un sobrón igual. No toca. No toca IF. Igual me queda uno más. Bueno. Pop. Pop toca hasta la sopa. No. Pero es una media de ochenta y ocho. Hay que ponerse contento. ¿Había doble caminante? No. No había doble caminante. Un montón. Sergio busqué, checo. Esas cartas. Estoy cansado de verlas. Pop y Tiago Silva. Vamos a ver los packs para ti. For you. ¿No es cierto? Acá me dijeron que el de cincuenta mil monedas nos daba mil XP. Yo no leo que diga eso acá. La verdad que estuve leyendo otros de cincuenta mil monedas según ustedes. Este en ningún momento dice incluye ítem de futbolista campaña anterior de duelo sin incluir héroes. Otro de cincuenta mil monedas que pueda tener eso que ustedes me comentaban es el único. Acá fíjense los packs son superiores. Así que tiene que ser en pack para ti. Pero realmente no lo dice. ¿No? Vamos a develar el misterio por cincuenta mil monedas. A ver. A mí lo que me sirve acá es los XP. ¿No? A ver. Bueno. Esto es un golazo. Una carta. Espero que sea Tau porque es lo que necesito. Es un doble caminante. Es un doble caminante. Greenwood. Y Greenwood la tenía. Talento triple. La verdad que bueno porque la verdad que por cincuenta mil monedas ya me tocaron grandes cosas. Ahora hay un Tau. En apariencia no. Y los XP no los veo. Greenwood. Y Zacaría. Unos panes de 83. Bien. Todo esto para el club. Erikson. Romarinio. Torivo. Y Indica. Todos para SBC. Bueno chicos. Es el turno de mejora de icono bis. Mejora de icono bis. Este. Son tres partes. Empecemos. Bueno. Esta vez el orden de los factores no altera el producto. Una vez que hagas el tercero. Es donde te da el jugador. ¿No es cierto? Vamos a empezar con la plantilla de GLB 85. Como recordás estuve de vacaciones mucho tiempo. Entonces voy invocando las cartas a medida que me van saliendo. En este caso me tocó esta repetida. Así que me conviene invocarla acá. Ahora. Para ver si en los sobres que tengo para abrir me toca un Tau. Y no tengo que desperdiciar algo del club. ¿No es cierto? ¿Cómo lo hago? Pongo una repetida 88, 86, 85 arriba. Después tengo tres, cuatro, cinco, seis paneles de 84. Y dos paneles de 83. Me da perfecto. Te podés copiar. Sé que a muchos de estos les gusta a ustedes que diga la cantidad de cartas para hacer lo mismo. Entonces acordate. Una de 88, una de 86, una de 85. Seis de 84 y dos de 83 también lo podés hacer. Le vamos a dar opción enviar. Y seguramente vamos a tener que recuperar a Pop. Prop, Pop, no sé cómo se llama. Pop, Pop. Como el Pop. Esa es una chica Pop. Bueno, y ahí abrimos ese sobrecito porque los demás eran otros que tenían otras cosas. Este es el sobrecito que le da el primero para ver si nos ayuda, si nos da algo que le podamos sacar. Noruega, MC, podría llegar a ser el de 86. No, se me fue el nombre ahora. No, es una chica. Manu. Pensé que era el muchacho rubio. No, se me fue el nombre ahora. Pero bueno. Es transferible el sobre. No está mal. Con 10,5 de 84. Acá lamentablemente. Lo que pasa es que no me viene saliendo. Y no quiero gastar monedas porque tengo poca. No me viene saliendo un Tau menor a este o Simen. Que la verdad que no tenía gana entregarlo acá. Pero bueno. Es el único que tengo. Lo entrego. Pongo dos más de 84. Y después tres, seis, ocho cartas de paneles de 83. Para mí es una ganga porque no me sale nada. Y, perdón, lo tenemos justamente a Koulibaly repetido. Así que lo vamos a recuperar. El tema de que haya juntado tantos días está bueno. Porque estoy abriendo sobre al loco. Y prácticamente con lo que vengo jugando voy poniéndolo repetido. Y es como que aprovecho todo. Aprovecho todo lo que va saliendo. Ahí está. Pagdor Premium. A ver. Muy bien. Tuki. Bayern Múnich. No. Maserraki. Lo tenemos repetido. Terminó siendo el último para mí porque lo hice al revés. Pongo un Tau. Te hago si lo tengo repetido. Y puse, la verdad, que una ganga, ¿no? Tres cartas de 82. Al ser tan grande estas tres. Tres cartas de 82. Y cinco de 81. Una verdadera ganga. Le damos opción a enviar. Y de esta forma, mi querido amigo, te voy a decir que... La mejora de icono bis completado, completado por Suncore Games. Muchachos. Impresionante. Repetible. Y vence en tres días. Se puede repetir. Vamos a ver. Que nos toca. Seguramente. Tenga dos sobres para abrir, ¿no? A ver. Sí. Muy bien. Ahí está. Recuperamos. A los dos. Y abrimos. El electro pequeño. Que si me toca algo ya... Atención. La plata. A ver. No, no. En un momento pensé iba a ser un icono. No, ya tenía mucha suerte. Bueno. Muchachos. Este es el momento que te digo si no te suscribiste al canal. Esta es tu oportunidad. Nada de hacerlo. Dale like al video. Sugerite a mi amigo. Suscribite a los canales de mis amigos. Que siempre te dejo en la caja de comentarios. En la descripción del video. No te olvides. De seguirme en Instagram. Y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. De cada vez que Suncore Games. Sube video, programa, tutorial o directo. Y además, mi querido amigo. Que cruce fuertemente el dedo conmigo. Para que este pack de icono bis. Que contiene un futbolista de icono básico. De Centuriones. De Turiano. Como en el invierno. En el Toti. Todos los ítems son intransferibles. Entonces, sea algo especial para el canal. Sea algo especial para Suncore Games. Se le cuenta de uno. Dos. Y tres, muchachos. Y va a caminar la cinta. Parecería que es un trueno. Un ícono. Ah, es un ícono. Bueno. Muy bien. Michael Owen. No era lo que esperaba. No era lo que deseaba. Ingleses en mi equipo no va. Pero bueno. Es lo que tocó, muchachos. Michael Owen. Caminante 88. Había que hacerlo. Estas son las cosas que te pueden tocar. Para mí es una gran F. Pero bueno. Logramos hacer todos los desafíos. Y nos pusimos al día. Con los DSP. Así que quedaría a partir de mañana subir todas las novedades del juego. Y novedades del día, ¿no es cierto? Y hacer los SBC del día. Como veníamos haciendo hasta antes de salir de vacaciones. Muchachos. Hasta aquí el video con programa compensatorio, ¿no? Que englobó, terminó de englobar todos los desafíos de los últimos días. Si te gustó, no te olvides de dejar tu podres o like. Y como siempre, para mi amigo, sin más. Y desde Son Corrientes nos vemos en el próximo videoprograma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!